¿Qué es el Centro Integral de la Primera Infancia? Este año están programados para el desarrollo temprano infantil, que son el centro de Bacalar, el centro de solidaridad y un centro más en la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. Y desde luego, refrendar el compromiso de este gobierno, de mi administración, mi compromiso y el de mi esposa Mariana Zorrilla de Borges, de cumplir nuestra palabra. De cumplir nuestra palabra, de apoyar el desarrollo infantil temprano, que es de cero a seis años de edad, con esta metodología Rey Emilia. También continuar con el Pacto 10 por la Infancia, que hemos signado de acuerdo a los compromisos que hay con el desarrollo infantil y con la UNICEF. Y desde luego también con la Fundación Alas. Hoy gana Chetumal, gana Otompe Blanco, gana Quintana Roo, pero ganan nuestros niños. Los 426 niños que tendrán la oportunidad de recibir esta educación en el modelo de desarrollo infantil temprano, que no solamente contempla su educación, contempla también un modelo de salud y un modelo de nutrición y un modelo de desarrollo social que les puede permitir desarrollarse mejor.